¿Cuál fue la explicación? Sí, contento por la actuación del equipo y después los goles vinieron solos, pero bueno, contento porque volvimos al triunfo. El segundo consecutivo veníamos de dos derrotas, veníamos jugando mal y bueno, recuperamos la memoria, esperemos que sigamos por este camino que vamos a ir bien. En un torneo parejo los goles también sirven, en un hipotético empate, está muy cerrado el torneo. Sí, creo que hay 5 o 6 puntos del primero al octavo, noveno, está todo ahí muy parejo, un torneo lindo y bueno, esperemos que sigamos por este camino como te dijo para poder clasificar que es el objetivo que queremos. ¿En qué cambió el equipo de hoy a lo que venías jugando? Sí, cambió mucho, creo que un poco el reto que nos metieron en la semana, no esta sino la anterior antes de Correa, sirvió y después bueno, creo que la victoria te da confianza. Sí, por ahí estos partidos son los más complicados, que sabés que tenés que salir y ganar y bueno, por suerte lo logramos, hicimos 6 de 6, así que bueno, ahora seguí por este triunfo. No, no cambió nada, creo que a poco nos vamos conociendo un poco más y estas dos victorias nos dieron un poco más de aire y de confianza que era lo que estábamos buscando. Era una liga muy competitiva, muy pareja, Bocha. Sí, si vos te vas a pensar, no sé cómo quedamos ahora nosotros, pero creo que el puntero tenía 16, nosotros teníamos 10 antes que juguemos. En 6 puntos, nosotros estamos octavo, noveno ahí, por diferencia de gol, por diferencia de más y es muy corta la distancia. Donde perdí un partido te quedaste quinto y ganaste 2 y estás metido ahí, así que bueno, esto creo que va a ser palo y palo hasta el final. Creo que hasta la última fecha no se va a definir los 8 que van a entrar y la verdad que yo estoy creo que uno de los años de la liga más pareja de todos. El esportivo sabe que tiene que ganarle, tiene en el futuro un par de equipos que venían abajo, le ganaron a Correa, le ganaron al porvenir, vienes por ahora de visitante. Sí, la idea es mantenerlo, que están ahí abajo, mantenerlo ahí y nosotros tratar de escalar partido a partido. Así que esa es la idea y bueno, ahora trataremos de buscar un buen resultado allá en Cachazúa. Mientras, en breve se viene la Copa Santa Fe también. Sí, también tenemos la Copa Santa Fe, así que para nosotros es importante, una copa que nos gusta, así que bueno, también vamos a hacer todos los esfuerzos para llegar a lo mejor posible. Habrá que ir a jugar, parece un lugar conocido por vos, porque Arequito goleó 3 a 0 hoy a Deo. Sí, tengo un gran recuerdo de la gente de Arequito, cuando fui me trató muy bien, así que ojalá, ojalá sería encontrarme con algunos de mis compañeros y amigos que hablo, así que sería muy lindo para mí. Dos más en el historial, ¿cuántos son ya con las casacas deportivas? No, perdimos la cuenta porque veníamos medio secos, así que dejamos de contar, bueno, ahora hay que ir al historial a ver cuánto va, 126, 128, por ahí seguro. Felicidades. Felicidades.